Hola, el video de hoy lo llamé los tres ítems que debes de tener en cuenta antes de sentarte a redactar ese documento tan valioso que te abre las puertas que se llama la hoja de vida a tu currículum. Bien, entonces, pero antes quiero que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita y sepas cuando tengamos nuevo contenido especialmente diseñado para ti. Entonces vamos, lo primero que hay que tener en cuenta y nunca olvidar son mis competencias laborales diferenciadoras. Aquí lo hemos dicho cualquier cantidad de veces, pero es muy importante repetirlo porque eso es lo primero que el lector de tu hoja de vida va a enterarse y ahí es cuando definitivamente causas una muy buena impresión y vas a hacer que la persona quiera seguir leyendo el contenido de esa hoja de vida. Acuérdate que esas competencias laborales diferenciadoras nacen de un análisis de introspección que yo debo realizar, que yo debo hacer de mí para mí, ¿verdad? O sea, que debo entender quién soy yo, que le entrego al mercado, qué competencias he venido desarrollando, en qué soy muy fuerte, en qué me ubico por encima de mis competidores directos. Todo eso, todas esas preguntas hacen parte de ese juego de preguntas que debes hacerte para encontrar esas competencias laborales diferenciadoras y esas debes describirlas en ese perfil, en esos dos primeros parrafitos introductorios que toda hoja de vida debe de tener. Lo segundo que es muy importante es que no debes de olvidarte jamás de los resultados. Los resultados es lo más importante, es lo que a ti te lleva definitivamente a la contratación. Además que la entrevista se hace supremamente fuerte y contundente cuando tenemos resultados, porque es que resulta y pasa que cuando yo tengo resultados primero vas a captar la atención nuevamente del lector, ¿verdad? Este es el segundo impacto donde captas la atención. Pero una entrevista es una herramienta súper poderosa porque el entrevistador lo que hace es que tiene la hoja de vida y va a empezar a entender y a preguntarte cosas que tú tienes en esa hoja de vida. Si lo que tienes son resultados, te va a empezar a preguntar por ellos y de cada uno de ellos vas a empezar a contar una historia y esto se hace supremamente ganador. Ahí es cuando ya te quedas con el empleo. Bien, y el tercer momento que es muy importante es que no te olvides, por ejemplo, si has tenido experiencia como voluntario, experiencia como docente, si has tenido experiencia, por ejemplo, si has tenido premios o reconocimientos, siempre ese tipo de cosas las personas las olvidan, no las escriben y son supremamente valiosas. Eso se escribe al final en la hoja de vida, no ocupa mucho espacio, pero es una información que no me debes dejar de lado.